A continuación repasaremos la lista de las telenovelas que todos esperamos, las más controversiales y de las que todo mundo hablará. Silvia Pinal, La Serie, producción de Televisa y Carla Estrada. Es protagonizada por Itatí Cantoral y veremos la historia de amor, de desamor, de éxito y fracaso de la gran diva mexicana. Alejandra Guzmán, La Serie, sí, la hija menor de Silvia Pinal, contará su historia a través de una serie que veremos en imagen televisión, El Elegido, o que también podría cambiar de nombre a Siempre Fuiste Tú, será el refrito de la telenovela El Maleficio y se contempla como protagonista a Gabriela Spanik, Diablo Guardián, sí, verán esa historia que ya se puede ver por Amazon, pero ahora la verán en televisión abierta, de una mujer que se vuelve sexo servidora en Nueva York. La Bandida, también habla de una sexo servidora, pero de otra época, y esta historia es protagonizada por Sandra Echeverría y la veremos en Televisión Azteca. Señora Acero, va por una nueva temporada, ahora con la protagonista, con la Coyote, y veremos qué tal resulta, o si esta fórmula está ya agotándose. La Serie de Cristian Castro, ahora El Gallito Feliz también contará su vida a través de la cadena Fox, quiere seguirle los pasos a Luis Miguel. El Secreto de Selena, una serie de Telemundo que ya se está grabando, basada en el libro de María Celestia Arraraz, veremos qué tal resulta, y protagonizada por Maya Zapata. La Serie de José José, pero en TV Azteca. TV Azteca prepara su propia serie del Príncipe de la Canción, y veremos qué resulta de esto. Las Buchonas, una historia ya enlatada desde hace mucho tiempo en Televisa, y veremos de qué trata, por supuesto, relacionadas con el narcotráfico. Cantinflas, La Serie. Veremos la vida de Mario Moreno Cantinflas, ahora bajo la producción de Juan Osorio. Se habla de que el protagonista podría ser Diego Luna. Like. Se habla de que Like, este Instituto de Vida sobre Conocimientos y Evolución, así es como se llama, será un poco el retomar la historia de Rebelde, ahora con chicos de diferentes nacionalidades. La Bella y las Bestias. Se estrenará primero por Univision y posteriormente en México. Esta historia es protagonizada por Esmeralda Pimentel. Contra cara. Surge una historia compleja de destinos que se entrecruzan cuando asesinan a un magnate de medios de comunicación el día de su boda. Esta historia será por W Estudios y la protagonista será Angelique Boyer. La nueva producción de Nathalie Lactillou, aunque no se sabe cuál será la historia que llevará a la pantalla mexicana, definitivamente es de lo más esperado. La nueva producción de Giselle González. Tampoco se sabe, así sea cierta, cuál será la historia que veremos de Giselle, pero veremos qué tal resulta. La vida de Pedro Infante, ahora bajo la producción de los hermanos o primos Galindo. Veremos quién será el protagonista de esta historia. ¿Cuál de estas historias tú quieres ver? Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana. Mañana conversamos más del mundo de las telenovelas. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.